luna porque yo me lo excedí de hoy ya no lo tenía y yo estaba haciendo lo cual le habio buena pesita la otra que tenía la meten en la casita que tenía la manual ahi no te lo hago te lo hago ¿ciego lo hacía? mucho tiempo tuve de en la limpieza me encantaba por su trabajo. ¿Por qué me voy a decir que para tener un accidente? Nunca fue lo mismo, pero... Este año ni una vez me he pisado. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.